Yo creo que el profesional de hoy cada vez se tiene que dibujar menos como alguien que sabe solo de una cosa. Yo creo que prácticamente la disciplina de programación viene bien para estructurar el desarrollo, el aprendizaje de resolución de problemas prácticamente a cualquier perfil, pero no solo la programación sino también otras disciplinas que pueden complementar también el desarrollo profesional de un individuo. El enseñar a programar a los niños tiene que ser en etapas cada vez más tempranas, hay herramientas de programación, hay toda una tendencia también, lo que se llaman los Tech Education, y a partir de ahí es mucho más fácil ponerlos delante de un ordenador y que aprendan los rudimentos básicos de programar. Me encanta lo que hacéis, cómo lo hacéis, creo que además te muestra mucho de vuestra cultura, es un poco esta dinámica de tener una organización abierta, la cual entra y sale gente, aprendéis continuamente y estáis viendo cosas y la verdad que sois súper fan de esta iniciativa.